Bueno, dentro del proceso penal sigue una etapa en donde la Fiscalía tiene la oportunidad de elaborar el respectivo escrito de acusación para presentarlo al juez de conocimiento. Y una vez que se le haya presentado al juez de conocimiento el escrito de acusación, se realizará una audiencia a la que posteriormente continúa la audiencia preparatoria al juicio, es decir, donde se aportan las diferentes pruebas, se peticionan que las partes, en este caso Fiscalía y Defensa y Representación de Víctimas, harán para que el juez convoque a una audiencia de juicio oral, donde se oirán los testigos, tanto que tenga la Fiscalía como los testigos y que tenga la Defensa, también no solamente pruebas testimoniales, sino pruebas documentales, pruebas periciales. Acuérdense que en un homicidio pues surgen indefectiblemente circunstancias de orden técnico y que se deben ventilar bajo la categoría de dictámenes de expertos.